Me he desligado de Morena porque son muy conflictivos. Lo que pasa es que la gente de Morena es muy radical, nada más quieren que yo trabaje para Morena, con los de Morena y para Morena. Y yo desde un principio dije que iba a ser plural e incluyente, porque me queda claro que como alcalde tengo que trabajar para todos los partidos, para todas las religiones, para todos los ciudadanos. Yo no puedo nada más trabajar para una bancada, sobre todo porque la gente que está inscrita en Morena a nivel municipal son aproximadamente 2.000 personas. Y en Calquini existen 58.000 ciudadanos en total. Entonces yo no puedo prestarme a caprichitos o intereses personales para nada más estar arropando a una bancada de un partido. Ellos son muy radicales y esa es la postura que ellos habían tomado. Afortunadamente, hace unos días, después de una reunión de Cabildo, estaban los agentes municipales quienes ellos cobran un apoyo y dialogaron con los regidores para pedirles responsabilidad y que ellos trabajen para todo el municipio de Calquini. Si se resuelve, satisfactoriamente que aparentemente se va a resolver, no voy a renunciar a Morena. Pero si fuera necesario más adelante, voy a tener que hacerlo. Gracias. 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 Gracias.